vaya gaby ahora si estamos en otro vídeo vamos a ver cuánto más nos vamos a echar con vos así está julio el frutador otro y una vez no hay está peligroso y te caes de resbalar y te llamabas joven de san salvador llegó arretado de 4k y terminó ahogada y ya estoy acomodado aquí me trae palomitas vaya pues venga tráigala no es peligroso es que las dos hacen una por la mente y con chiste que ella está ahí Ah, es cierto. Dale pues, dale pues, dale pues. No, porque te vas a tirar a no pasarte dando ahí. Te vas a tirar para allá. Sí, para allá te vas a tirar. No vayas a cometer el error de pasarte dando la cabeza, hija. Porque ahí te vas a golpear. Agarra el impulso para allá. Se tiró la desgraciada. Nadá, nadá, nadá. Nadá. Si puede nadar, mirános mi tío. Nos dio pa la desgraciada, ahí sabe nadar. Bicha más pajera, me. Me he escapado, me siento. Otra vez, otra vez. La, la. Otra vez, otra vez, otra vez. Es pajera. ¿Quién puede nadar? Sí, nada, nada. Bien cabal, la bicha. Ah, pero por lo menos una ventaja que pueda nadar. Sí, nada, sí. Dale, pues, Wendy. Dale, pues, Wendy. Ay, yo no me voy a tirar. Dios te salve, Madilla. Madilla, Dios te salve, Madilla. Bien, ah. Sácala. ¿Y qué le pasó? Mucho socorro ahí, ¿o qué? Qué joda, qué socorro. Déjenla, déjenla, déjenla. Así tiraste vos, para que no te golpeas en ninguna piedra. Sí, como que es la primera vez que va a tirar esta bicha de aquí. No, ya es la segunda vez. Tercera. ¡Apúrate, hombre! Tanta paja. Y miedo tiene la desgraciada. Pero ni la Gaby, yo pensé que show ibas a hacer, fíjate. Pero ni la Gaby se atreviste tanto, fíjate, negra. ¿Qué tal si tiene de verdad miedo? Que esta bicha tuvo miedo en la puesta de la hacienda. ¿Tú tuvo miedo? Sí, te hubo miedo ahí. Tiene miedo, hoy en la vez tiene miedo. Y fíjate que no te creo que tienes miedo de verdad, fíjate. Si no me decís, no te creo. Se le nota. Tiraste vos. Si no te tiras, voy. Es que no puedo nadar. Dale vos, Wendy. Dale, Wendy. Así dijo la Gaby, que no puedo nadar. Y como que chingorio, camarada. ¿Qué es la cámara? ¿Tiene miedo? Sí, yo pido la atención. Qué decepción con vos. Así, lo mismo pasó en Cancún. Nada fuiste a hacer allá. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué pena. Una bicha de San Isidro. Si estuviera la hate de aquí, hasta de vuelta, gato, hubiera tirado ya. Sí. Dale ya. Uno, dos, tres. Qué miedosa, me. ¿Sabés cómo a dónde estás? Como en el puenting, así estás. Y al final en el puenting no te tiraste. ¿O sí te tiraste? Sí, 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 sí. Ah, ¿por qué te tiraron? Sí, me tiré. Pero aquí no. Qué vergüenza, negra. Qué vergüenza. Como que no fuera 4K, me. Representar a San Isidro, Wendy. Representar a San Isidro, ella. ¡Hazte, Cataleya! Cáedla allí a ver, le pomado encima, ven. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey, bichos! ¡Ey, negra! todos te vas, quedamos solos ahí tienes que pasar toda la posa ay no, yo no me voy a tirar acá dale, ven de verdad pues que no es show hija, es de verdad que no haya en la posa aquella de la peña pues como le costó era hija pero hoy que ya la conozco bien que decepción más grande brate negra, solo para nueva que vergüenza que la bicha aquella que no puede nadar mira ya se tiró y vos tirala mejor vos ahí mira ya Norma, empujad a hacerla así como si nada mira que ella llorando esta vez puede nadar cama puede bienvenida tacos 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 ah no iba a ser en Sonsonato la carne asada 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 dale vos si no te tiras de todo modo es posible todos los días vamos a venir aquí para sacar carne asada carne asada mamá de verdad ah todo el sueño voy a estar dando mamá no no me voy a decir si no va a decir el que le gusta ven yo a ver ven yo no me quiero cuidar no pasa nada ay no negra solo te puedes ahogar jajaja ¿para qué vine? se puede golpear ya me viene quedado no curate vos que están esperando mira ve ya está toda la fila ya ve hasta hasta la case si no bajaste curate vos bichas negras 1 2 3 qué bicha más miedosa no sé cómo ha llegado a cuatro cabos qué vergüenza qué pena imagínate que regresa a la gel de donde ha ido en una hora y viene solo a tirarse así de un solo y vos aquí todavía qué vergüenza y lo peor que te encomendó antes de irse qué te dijo ah qué te dijo es mi representante sí no te da vergüenza vos y por qué no me dejó a mí en la gel vení hombre ahí te puedes caer ahí te puedes caer ahí te puedes caer con este aquí ve qué te llamas gallina men es vergüenza eso es gallina eso es gallina como que con eso soluciona todo yo vi en la lista y no ah yo vi en la lista y no ah no 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 es Excellent por esto por esta cosa no sirve Wendy te vas a mort por esta cosa si por estas cosas por estas cosas ella va a llorar, no te creo que la Casey va a llorar, no que tiene la niña, que después va a hacer, para que no llore y de verdad está llorando la Casey pues, pues puchita cuando estaba aquí yo pensé que de verdad iba a ser show que vergüenza lo bueno que no es de San Siro es de San Salvador ya nació la partida dice San Salvador soy a pango voy a matar a Henry va también con Henry va tirado Henry otro marica siempre dice Pay me saca Pay me saca es que esto no es así hey vos Wendy que dijiste que no dijiste que iba a empezar a demostrar que sos de guerrera pues Wendy 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 mirame Wendy 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 que no fuiste por la que dijiste que ibas a cambiar y todo Wendy Nayeli Wendy 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 por su papa hija su papa la va a ver y va a ver que guerrera por tu nana Wendy Wendy